¿Qué tal mi gente de Superboxeo? Bueno, en lo que será la pelea más difícil de pronosticar de todas las peleas que tendremos el sábado 24 de abril por el título semi completo de la OMB de un del lado tenemos al campeón Sergey Kovalev con 33 victorias 28 de ellas por knockouts 3 derrotas, 0 empates del otro lado tenemos al británico Anthony Yard Anthony Yard de algunos le dicen con 18 victorias, 17 de ellas por knockouts 0 derrotas y 0 empates en el día de hoy ambos se pesaron muy temprano ya que es hora de Rusia el campeón Sergey Kovalev dio 174.6 libras y Anthony Yard dio 175 libras Anthony Yard dio el límite de peso ambos están en peso esta pelea será celebrada en el Tractor Sport Place en Rusia ¿Qué quiere decir esto? que Kovalev tiene la ventaja de la localidad Anthony Yard siempre ha peleado de local mayormente ha peleado de local Anthony Yard tiene un mayor porcentaje de knockout Kovalev, pero tiene menos peleas esta es una pelea muy difícil de pronosticar y el escenario del boxeo mundial depende de este resultado ya que en las 175 libras tenemos una unificación en octubre entre Gostdick y Beterbiev fácilmente el ganador de esto podría enfrentar al ganador de Gostdick y Beterbiev pero también tenemos a la sombra del mexicano Saúl Canelo Álvarez persiguiendo al campeón actual Sergey Kovalev que dice que si Kovalev gana retaría a Sergey Kovalev sólo a Kovalev más no al ganador de esta pelea ¿Qué tengo yo que decir? esta es una pelea súper difícil de pronosticar pero yo me voy a decantar por la experiencia de Sergey Kovalev ¿Por qué? Sergey Kovalev ha enfrentado a uno de los mejores boxeadores técnicos de estos últimos tiempos como es el señor SOG Son of God el señor Andre Ward y aunque perdió ambas peleas a mi juicio ganó la primera y la segunda si perdió por knockout también peleó ante el colombiano el Eider Álvarez perdió la primera y ganó la segunda y esto hizo a Kovalev volver a sus raíces el Kovalev de antes fácilmente hubiera perdido ante Anthony Yard por su juventud y su fiereza pero ahora Kovalev domina el estilo boxístico el estilo amateur volvió a sus raíces y puede fácilmente combinar su estilo amateur su estilo boxístico saber emplear su jab su distancia contra Anthony Yard que nunca ha tenido un reto tan grande y la localía va a pesar yo veo ganando a Sergey Kovalev mañana pero es que esta es una pelea muy difícil demasiado difícil pero digamos las cosas buenas que tiene Anthony Yard Anthony Yard es joven la juventud pesa en este tipo de peleas ya a Kovalev se le ve una tendencia a la baja tiene 36 años y Anthony Yard es mucho más joven Anthony Yard solo no ha noqueado a una de sus rivales y ha ganado todos los rounds profesionales en los que ha competido Anthony Yard el británico tiene una fuerza y un golpeo poderoso ojo a Anthony Yard le gusta trabajar mucho los planos bajos y sabe usar los codos que quiere decir esto que como vieron en la pelea de Andre Ward cuando le trabajó la zona plana cuando le trabajó la zona baja a Kovalev esto le molestó y esto fue el factor que hizo perder al señor Sergey Kovalev tenemos que estar atentos con esto como va a trabajar la zona baja como va a trabajar el golpeo al cuerpo precisamente no tanto la zona baja sino el llamado golpeo al cuerpo golpea al cuerpo y la cabeza cae sola otra cosa que tiene a su favor Anthony Yard es que recupera mucho peso corta mucho peso hoy peso hoy peso el límite de la división 175 libras y mañana se cree que estará en unas aproximadas 200 libras pero yo me quedo con la experiencia de Sergey Kovalev por el título de peso semi completo en la OMB en Rusia esta pelea será transmitida por ESPN Plus y como siempre me gustaría saber tu opinión me gustaría saber a quien visualizas ganador me gustaría que dejes tu comentario me gustaría que te suscribas y ya saben esto fue Super Boxeo que te suscribas te suscribete y ya te suscribete Gracias.